La mañana del sábado, dos sujetos fueron capturados presuntamente tras cometer un fleteo por el sector del mercado público de Valledupar. Primeras informaciones indican que los sujetos que fueron identificados como Alejandro Martín Arrieta Lacerna y Jefferson Montes Carreño, quienes mediante la modalidad de fleteo le robaron a un ciudadano y huyeron del sitio. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de los comerciantes y motociclistas, fueron detenidos y posteriormente entregados a las autoridades competentes, no sin antes recibir la respectiva paloterapia. En la Audiencia de Judicialización de Captura, el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Control de Garantía les impuso medida de aseguramiento intramural. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.